Chamarras, abrigos, suéteres, chalecos, guantes, bufandas y gorros son insuficientes para cubrirse el intenso frío que se siente en diferentes partes del país. Ante esas condiciones, la Secretaría de Educación Pública determinó suspender clases en planteles de educación básica en cinco demarcaciones de la Ciudad de México. Y es que en las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, se registró la caída de agua nieve y temperatura de hasta menos cuatro grados. La señora Emeteria Juárez, acostumbrada a los fríos, dice que este invierno está muy fuerte. Prender pues anafre pues no, ni la estufa tampoco, nada más la estufa la prendemos para la comida, para calentar té, hacer un té, pero sí andan bien arropados. Traigo dos suéteres, aparte de la blusa, dos suéteres, este, cobijón. Carolina vive en San Miguel Ajusco y trata de salir lo menos posible de su casa para cuidar a los niños del frío. Súper feo, los días, bueno lo que fue ayer antier, yo lo sentía más fuerte que abrigarte, ahorita ya no lo siento tanto, pero sí está muy fuerte, muy feo. Abrigarte y evitar estar saliendo, lo que se pueda, ¿no?, estar en la casa ahí para que no. De hecho hoy pues no había clases, pero pues no tengo con quién encargarle, me las voy a entrar. Gabriel vende atole y tamales. Dice que el frío es insoportable, pero las ventas han mejorado. Parece que quiere lloviznar otra vez. Ayer el cerro estaba blanco, por eso se sentía más frío. Pero ya ahorita ya se desconjuló, pero como corre mucho aire, entonces baja muy frío. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las bajas temperaturas continuarán para el jueves 1 de febrero en la mayor parte del territorio nacional. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.